Si tú quieres hacer el cambio, mírate a ti mismo y luego comienza a cambiar el mundo. Y desde allí yo parto para decir que uno de los factores muy importantes para poder cambiar es participar como voluntario en esos campos. Vemos como positivo estas hermosas prácticas que a veces son pequeñas, pero que tienen un impacto importante y sobre todo trabajar con la juventud, que es el presente y el futuro de la República Dominicana. Mi nombre es yo, Manuel Guerrero Tejeda, tengo 19 años de edad, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la carrera de licenciatura en Derecho. Estoy en mi tercer semestre y actualmente somos colaboradoras de la Cátedra Aguaz-UNESCO, Cultura de Paz, Reyes Humanos y Democracia. Siempre, desde pequeño, nos inculcaron el respeto a los derechos humanos, a los derechos de la niñez. Resulta que cuando pasó el terremoto de Haití, yo tenía algunos 10 años y resulta que ellos prepararon un camión, bueno, varios camiones con unos peruanos de ayuda y yo me quedé en la escalera bien todos. Y desde ese momento yo dije, bueno, yo tengo que comenzar a ayudar a las personas. Y a los 12 años ya inicié interacciones de apoyo. Juventud Crítica es una iniciativa de jóvenes, para jóvenes, de 15 a 35 años y se dedica a elevar la conciencia crítica de los jóvenes dominicanos y a buscar proyectos sociales que busquen garantizar los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Actualmente estamos haciendo un proyecto en Gualey, que hablado Gualey tapa eso, donde buscamos que Gualey se conozca de otra perspectiva y que los propios Gualeyanos se empoderen en la cultura de paz. En el segundo semestre, sucede que yo me inscribo en el Diplomado en Derechos Humanos, en el mecanismo de protección, ahí me vinculo con la Gata de Aguaz-UNESCO, Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia. Y comienzo a participar en mayo. Después hemos participado realizando proyectos didácticos que van a ser impartidos prontamente en los recintos y subrecintos de la universidad con charlas que van a poder ir estudiantes que vamos a darle la capacitación para que en la comunidad se desarrolle hace falta más democracia en las oportunidades que nos brinda el Estado hacia los jóvenes. Una mayor capacitación desde el Estado al ámbito educativo. Joan es un gran colaborador de la facultad. Trabaja en la Cátedra Aguaz-UNESCO, Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, como voluntaria. Está colaborando en la asesoría de un grupo de jóvenes que van a representar nuestra facultad en un concurso en Costa Rica sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero Joan no es del team. Joan está solidario, trabajando, identificando jurisprudencia, investigaciones sobre el tema. Entonces ese es el gran valor de ese joven. Aparte de que es un excelente estudiante. Entonces vemos que si se le da más promoción a este tipo de proyectos, los jóvenes se inmiscuyen más en el mundo. Y es muy importante que se haga eso que todos sean en las aboraciones. Por consiguiente, si tenemos esa propiedad, hay que aprovecharle y hacer que ellos puedan explotar su capacidad social. Que vengan, que demos un paso más, que saltemos la frontera del miedo y que ayudemos a que este país mejore. Y que intentamos una vez más que superar los cambios de este país, superarse personalmente no consiste. Simplemente en decir que voy a ser mejor que tal persona, sino superar nuestras propias metas en nuestros proyectos. Y así ayudar a que las demás personas, por cambio, que tengan una mejor vida. ¡Gracias por ver el video!